Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer aquí una video reacción sobre este nuevo video que acaba de subir PlayStation que se llama PlayStation 5 Teardown, An Up Close and Personal Look to the Console Hardware Lo que quiere decir en español, y lo traduje aquí para que sea una perfecta traducción, aunque sea mucho inglés y todo pero dice, desmontaje de PlayStation 5, una mirada cercana y personal al hardware de la consola así que en pocas palabras nos van a enseñar todo lo que tiene que ver con la consola, el hardware, lo de adentro supongo, no lo he visto el video aquí por si lo quieren ver, pues aquí está la página de PlayStation y vienen varios subtítulos en español, en inglés, en cualquier idioma vamos a hacer esta video reacción, y esta video reacción va a ser como una persona normal, alguien que no está muy al tanto sobre qué es lo que tiene cada consola, el hardware y todo, va a ser una video reacción normal no una video reacción de tipo experto, yo sé lo que están diciendo es como un cliente normal que quiere comprar una consola y no sabe cuál comprar y pues ve ese producto así que pues venga, vamos a darle, una opinión normal, no tan gamer o algo así empezamos la video reacción ok, aquí dice, para información solamente no trates de hacer esto en casa el riesgo de exponerte al Razer de radiación este, un toque eléctrico o alguna o algún accidente al desarmar tu PlayStation 5 hará inválida tu garantía así que no lo hagan en casa porque si no, si descompone y ya ni modo, pierdes todo ahora sí ya, venga empezamos esto PlayStation 5 creo que es lo que acabo de explicar ahí está, esa es la Play 5 es más grande que la Play 4, todo el mundo lo sabe la herramienta en cuanto a potencia y diseño y procesamiento y silencio ok, qué bueno así no hará tanto ruido USB Type-C port y USB Type-A port ok tipo A de super velocidad para el internet el HDMI y para conectarla ok, como una consola normal son ríjas de mitilación lo de enfrente sí, se nota muchísimo también la traes puro expulsión de aire ah, ahí viene con una base es lo que he visto ok cuando se mantiene con el tornillo está chido, ¿no? que tenga un tornillito de así, va, está chido se puede guardar en la base para que no se pierdan a ver qué dice luego utiliza bueno, aquí están creo que malos subtítulos luego utiliza esta tapa para tapar el orificio del tornillo gira el soporte cuando coloques la consola de costado inserta el soporte alineándolo de esta manera no veo supongo que lo que está diciendo es lo que lo que acabamos de leer ahí me coloca el soporte, ¿no? ah, cuando la volteen para que se sujete no estoy acostada la verdad no sé cuál es mejor parado o acostado mi Play 4 siempre ha estado acostado se pueden quitar los paneles blancos levanta la esquina deslízanlo hacia afuera ah, ¿para qué se podrán quitar? oh la tercera y hacia afuera ¿para qué o qué? para que tenga más aire el ventilador en ambos lados ok para que no se caliente tanto para bolo ok va a chido, ¿no? para limpiarla creo que yo desarmé mi Play 4 y ya nos sirve el lector de discos para limpiar el polvo de adentro ok para la memoria creo ah, yo pensé que ya era el desmontaje ok creo que lo de la garantía eso no hay que quitárselo porque si no está ese sellito van a decir que lo abriste y y no te hacen valida tu garantía así que cuidado con hacer esto nunca lo intenten si es que se descompone pues llémenlo a garantía no lo traten de reparar ya que yo traté de reparar mi Play 4 y no sé qué pasó que ya no agarro bien mi lector de discos 120mm hasta 45mm de la gran venta de fan o un ventilador ok este video no sé lo hacen porque mucha gente tiene muchas dudas y pues ya Playstation se la jala haciendo así ya todo desarmándole así en un video no presentó nada de información y cuando lo presentan miren desarmada y todo Ultra HD Blu-ray no Ultra HD ok ok el cable lleva la antena wifi Alas mucho Yo he reparado mis celulares Pero si he tratado de reparar mi consola No Solamente la abrí para limpiarle el polvo Y la rebe bien feo Y luego me sobraron dos tornillos Y no supe ni donde iban Es que algo mal hice Y ahora que la quiero vender Pues no sé como venderla No sirve el lector de discos Algo feo porque No me la van a querer comprar Es como la tarjeta madre O algo así Teraflux Teraflux 8GB como casi mi computadora Estim Estim StorageはHDDに代わり 825GBのSSDをオンボードで実装しています SSN SSD CustumのSSDコントローラーにより 読み込み速度は 生データの転送速度で 毎秒5.5GBと高速化され ゲームのロード時間を 大幅に短縮しています Nunca había visto un SSD ESOEのSoCは 小型の台を 非常に高いクロックで 動作させています このため シリコンダイの 熱密度が 非常に高くなり SoCと ヒートシンクの間に 挟む と呼ばれる 熱伝導材の 大幅な性能アップが 必要でした ES5では 長期で安定した 高い冷却性能を 実現するため メタリキュード ミュールを 採用した 空気で 2年間 Obviamente に 私たちの 5年も 何勢ιhen にも 実現した 部件の お lack rt台は ナイシ・テストoka このような 電子 , おすすめ ES5 Carbon BES5 ги breathing Mira el disparador de calabas, se ve chido. La fuente de alimentación. La pobre Playstation 5, bien desarmada. Bueno, el vato sabe lo que hace. Esas son todas las partes del Playstation 5. A ver, ¿qué dice? Dice, los agujeros del polvo no garantizan que el hardware no se llene del polvo o algo así. Pues ya fue todo el video. Estuvo buena la explicación para los que saben de eso. Y para los que se creen expertos. Porque ahorita últimamente han salido muchísimos expertos del hardware y de las consolas. Así todo, de los Teraflux. Pero, pues, está más o menos explicado. Faltan muchísimas cosas por explicar también. Y, pues, lo que yo tengo entendido como un cliente normal, no como un experto como todos. Es que el Xbox usó muchos Teraflux. Y está usando mucho la fuerza bruta. Va así con todo. Y tengo entendido que la Playstation 5 lo que está usando es un tipo de inteligencia nueva. Como que está usando tecnología nueva para lo de los Teraflux. El rendimiento. Tecnología nueva de rendimiento. Eso es lo que tengo entendido. El Xbox fue con la fuerza bruta, sí. Con los brazos fuertes. Sí, voy a usar toda mi fuerza para levantar esto, ¿no? Esta piedra. Y lo que tengo entendido es que Playstation 6. Bueno, mandamos un chinito. Un japonés de esos. De ahí de Japón. Japón de Japón. Un japonés delgado. Que alza la piedra. Pero que uses la tecnología que tenemos en Japón. Porque Japón es el país con más avance tecnológico en el mundo. El Japón viene de la Playstation. Así que mandan a un japonés. Y lleva como algo ahí. No sé. Un aparato. Una máquina. Que le ayuda a levantar fácilmente la piedra también. Como el de Xbox. Que es un vato trabado, así. Pero con ayuda de la tecnología. La le puede levantar así. Con las dos manos. Sin tanto problema. Sin hacer mucho esfuerzo. Eso es lo que tengo entendido. Así que pero las dos son solas. Pues tienen casi el mismo rendimiento. Y es. Y bueno. Pues Playstation tiene más juegos. Obviamente. Si van a Japón. Me encontrarán muchísima tecnología. ¿No? Pues. No tiene nada que ver bro. Pero está chido. Así que. Pues ha sido la video reacción. A menos les platiqué. Que desarmé mi Playstation 4. Para limpiarla del polvo. Según yo por dentro. Que casi ni tenía polvo. Era muy mínimo. Y era como tierrilla. No se acumulada. Y. Al momento de armarla. Pues adivinen qué. Me sobraron dos tornillos. Y ya luego no funciona bien. Lo de. El lector de discos. No lo jala. Cuando está encendida. La única manera. De que jale el disco. Es. Reiniciando la consola. O cuando está encendiendo la consola. Insertar el disco. Y ya se mete. Pero la última vez. Que lo intenté. Si jaló. Pero ya no. No me lee el disco. No sé qué pasó. Qué onda. Así que pues. No sé. A ver si me la quieren comprar. Así porque necesito vender. Mi Play 3. Necesito vender. Mi Play 4. Necesito vender como. Creo que 50 juegos de PlayStation 3. Que tengo ahí. Y bastantes juegos de Play 4. Que tengo también. En disco. Que pues ya no voy a utilizar. Así que pues. Venga. Vamos a darle. Y pues estuvo buena la explicación. Estuvo chida. Para ver la cámara por dentro. No es. Por dentro obviamente. No se ven la gran maravilla. Como se ven afuera. ¿No? Se ve un aparato normal. Así. Y estuvo chido. Para que despejen de dudas. A los expertos. Si quieren. Vayan a ver el canal de Gemelos Gamer. El de Tortilla Squad. Que esos dos son muy buenos. Explicando. Sobre. Sobre esto de hardware. Y saben bastante. Así que. Pues venga. Vamos a darle. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.